Música No es la potencia ni la incontencia Es como si tuviera un cassette Se oye mucho, es raro, eso se oye más Es que no está grabada la música No se oye Ya le tenían que haber subido A ver si me lo dejas, que me dejen a mí Porque no hayan los cambios de volumen El de tu padre De tu madre 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.